Este sábado a las 20.30 horas te presentamos tu programa favorito número 202. Yo amo a mi ejército. Seguimos adelante en este año del Bicentenario de la Consolidación, de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Judín y Ayacucho, con el mismo espíritu que nos caracteriza y con la pasión de siempre. En la secuencia, Fuerzas Armadas en Acción, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas intensifica campañas cívicas multisectoriales en apoyo a las poblaciones más necesitadas, bajo el lema, unidos firmes y dignos al servicio de la patria. Tuve oportunidad de estar en Ayacucho, viendo una obra de acción social del Comando Conjunto. Ahí estaba el general David Ojeda, que está el general Briseño. Y en un programa de extensión hacia la sociedad, se ofreció una feria de salud. Fíjese usted, se esperaban 15.000 beneficiarios. Y visitaron la feria a 23.000 ciudadanos de Ayacucho. Entonces, este tipo de actividades las vamos a seguir replicando, porque nuestro ejército debe estar unido a la población. Y junto con el ejército, por supuesto, nuestra Marina de Guerra, nuestra Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Solo unidos vamos a asegurarnos que el fantasma del terrorismo no vuelva a nuestra patria. En el marco del Bicentenario de la Batalla de Judín y Ayacucho, programa Yo Amo a mi Ejército, ubica al nieto del jefe del regimiento glorioso Úsara de Judín, que reingresó a Tacna el 28 de agosto de 1929, fecha histórica de su reincorporación al Seno Patrio, y narra pasajes históricos desconocidos. Mi abuelo no solamente participó en la reincorporación de Tacna, sino que siendo agregado militar en Francia, en París, en el año 14, mi abuelo y el capitán que lo acompañaba como ayudante, que era el capitán Montaigne, se ofrecen a luchar por Francia en la Guerra del 14. Centro Educativo Particular Pedro Ruiz Gallo, emblema de la familia militar y cuna de líderes al servicio del país, cumple su 61º aniversario de creación con objetivo de excelencia y calidad educativa de alto nivel. Desde ya, les doy mi más sincero apoyo, estamos muy comprometidos que la calidad educativa en nuestro colegio siga aumentando, siga creciendo. La fe mueve montañas, conozca usted la fe de un deportista, a la labor tesonera de un señor soldado, al servicio de la patria. La fe, la fe, lo más lindo de la vida, mi gente. Quiero contarles que este sábado estaré con ustedes en un programa maravilloso, Yo amo a mi ejército, un programa exitoso donde voy a hablar todo mi sentir desde el fondo de mi corazón hacia mi ejército, porque nuestro ejército es lo máximo, son los soldados que representan a nuestra patria y que este sábado vamos a poder disfrutar de una entrevista de un momento con mi comandante José, como le digo de cariño, en su programa Yo amo a mi ejército. Así que no se lo pierdan, no sean soberbios. Acuérdense que la fe es lo más lindo de la vida, los espero el sábado. Este sábado, a las 20.30 horas, en horario estelar. ¡Gracias!